Ahorita acaba de saltar, ¿no? Es que está filosa Buscando, buscando peces, güey Salí, Ricardo Vamos a sacar unas langostas De aquí me pusieron la cuchara Ahorita van a andar acá Chemarlo ya no me las echó, güey, ya ni avisó Así, así es cierto, ya lo que veníamos Chemarlo ni avisó Tanto, tanto Los tanques también que se va viendo Aquí hay goldfish, ¿no? Aquí hay un chorro de goldfish A esta no nos marchamos Una barla Esta que es orange Y yellow Vean Ahí está Igual gambas Aquí vamos a sacar gambas cherry Quiero que vean cuántas va a haber Miren, ya se empiezan a ver algunas Vean Ahí están las gambas cherry De todo, aquí hay una variación Y de todo, miren, este bonito está Estos colores Son mollys, ¿no? Los mollys, ¿no? La variación Y así es Estos tetras están muy padres Y suáltale fuerte Está bien fría ¿Sí? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AcuRC El día de hoy nos encontramos con Marlon De Sacavetas ¿Y? Leo, la tuya es el de Pec Ya conocido ahí el buen Leo Marlon creo que es la primera vez que sale Bueno, no había salido ahí En los de Animalia El día de hoy vamos a andar acá en la granja de Marlon Nos invitó acá a visitarlo Acá en Zacatepec Tiene pues varias cosas Vamos a estar haciendo un recorrido de varias cosas Ahorita, por ejemplo, estamos Venimos con unas ¿Qué son truchas? Unas mojarras Unas mojarras, unas tilapias Pero quiero que vean lo que está aquí atrás de nosotros Este es un ¿Qué es esto? Es Marlon, es un Es un canal de De hecho es de riego Pero viene de un manantial El agua El agua está totalmente cristalina Se ve el fondo Aparte hasta ahí como una planta tapizante Acá Leo ahorita se va a meter a nadar Para ver qué planta es Voy a sacar La planta Vamos a sacar a Diego Digo a Leo A Leo Bueno amigos, pues quédense La verdad va a ser un muy buen video Ahorita les vamos a enseñar Porque vamos a pescar las Las tilapias Para al rato echárnoslas Las vamos acá a guisar y todo Entonces pues quédense Va a estar muy entretenido este video Vamos a hacer una expedición acá Por todas las granjas Nos van a estar llevando por varias granjas ¿No Marlon? Así es, vamos a ir mañana El día de mañana también Y ahorita después de las Vamos a otra granja más Yo creo que este video Lo vamos a dividir en dos Va a ver vetas Van a ver mojarras Cíclidos Cíclidos Goldfish Ángeles Gambas Coridoras Caracoles Todo sobre acuariofilia Para que vean de dónde vienen sus peces De dónde vienen todos sus Los animalitos que van metido a los acuarios Quédense al video Yo soy Ricardo de AcuarioRC Gracias a los que están suscribiendo Le están dando like Están comentando Vamos al video Marlon va a sacar una mojarras Ahorita acaba de saltar, ¿no? No, es que está filosa Miren, aquí ya entramos Aquí al criadero de mojarras Aquí tienen muchas Ahí está Leo Ahí está Marlon Todos grabando Todos grabando Vamos a ver cómo nos corren Miren, aquí están todas las cirugías Ya nos dieron unas Estos al rato los vamos a echar ahí al Al fuego, ¿no Marlon? Sí, vamos a echarlos al disco Vamos a armarlos ahí al disco Una buena precianga Vean aquí todo el criadero Pues rápido Porque la verdad Nos dejaron grabar Tienen aquí un montón de tinas Ahí hay más Este pez es un pez nuevo Un ejemplar extraño Pero vean también Vean ese lago de allá También tiene mucha mojarra Mucha tilapia Y bueno, pues es lo que Ahorita nos vamos a estar ahí Comiendo Vean ahí cómo están saltando Todas las tilapias Vean eso Ahí se ven Ahí se alcanzan a observar Primer parada De esta gran excursión De este gran recorrido Acá en Zacatepec, Morelos Con nuestro amigo Marlon La verdad está muy padre Es una buena experiencia Este va a ser un Muy buen video Yo estimo Espero ahí que les guste Ahí déjenme sus comentarios Vean ahí está Leo Acuero CLP Y por allá en el Marlon Siguiente parada Pues a ver Ahorita para dónde nos llevan Y sigan atentos Amigos, nosotros sufriendo De aquel lado Si no podemos grabar Buscando Buscando peces Me equivoco Don Diego No sé por qué Amigos Porque hay unas Más blancas Que otras Son como de otra variedad Otro tipo de variedad Son más ricas Me imagino que sí Son más ricas ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Para que no se ve Está padre Está chido Ahorita de que no nos dejaron grabar Ya estamos grabando Sí De contrabando Vean este aquí Este canal La verdad está muy padre No le hagan caso Es el acuerzo LP Mi chavo Ya le tuve que dar Unas Sí, pero es que no se alcanza A ver tan chido Se alcanza a ver Un poquito Ahí lo verde Está bien padre Vean Por allá andan nadando Es que esta agua Viene de las estacas Del balneario De las estacas Ahí a lo mejor Los que tengan oportunidad Pues ya se darán Una idea De cómo está Pero vean Clarita, clarita Nos dice ahorita Nuestro amigo Marlon Que allá donde vamos A ir a la siguiente granja Así está A ver si nos dan Chancha de meternos A nadar un ratito Ahí para Ahí para Bueno pues ahorita Nos vemos allá En la La siguiente parada ¿Dónde es? Ahorita nos vamos a ir A una granja de peces Ahí tienen mucho Y también tienen así el canal Ahorita lo van a ver Y ahorita pues ya Siguiente parada Por allá Y bueno amigos Ahora ya nos encontramos Aquí en la granja De peces De este Milton Es de la familia De Milton ¿No Marlon? Ahorita ya como nos ven Pues miren Ya nos cambiamos Ya estamos acá todos cambiados Modo pesquero Ya modo Modo presón Luego creo que va a ir A donde hace frío Trae un suéter ese Leo vaya a darles una vuelta Allá con de esas Ajá Trae acá el suétercito chido Y bueno pues ya estamos aquí Miren aquí Se ve una pequeña parte De los estanques Pequeñísima Pero ahorita le vamos a dar De todos modos Todo el recorrido aquí Por la granja Este video se va a estar Dividiendo a varias partes Todavía no sé si en dos O en tres Ahorita lo importante Que vamos a estar haciendo Es que vamos a estar aquí Sacando unas ¿Qué solo? Unas langostas De agua dulce Unas langostas Aquí con Marlon Para acompañar las filapas Por cierto Visitan también el canal De Marlon Sacavetas Ya lo conocen Ya lo han visto Ahí váyanse a su canal Igual el de Leo Pues ya No sé que tan necesario Sea darle publicidad A Leo Pero ya saben El acuario es el de P Ahí Ahí Tiene sus acuados Todo Y pues ahorita Vamos a meternos Tal cual A este estanque Que está aquí Que tiene ¿Qué es? Guppis ¿No? Aquí tenía Guppis Y las langostas Aquí tienen mucho Mucho pez La verdad Ahorita Hay muchísimos pez Ahorita ya nos dieron Aquí un bebé De recorrido Y pues ahorita Nos vamos a estar metiendo Vamos a estar sacando Las langostas Para comerlas Con las mojarras Que ya también Vieron en una parte De interior Ahí Donde fuimos A la A la granja No Granja de tilapia Y de mojarra Ahí Este De contrabando Estuvimos grabando Porque no nos dejaban Y bueno Pues ya lo que sigue Ahorita es estarla sacando Nos vamos a meter Aquí al estanque Les vamos a sacar Y ahí les vamos a ir enseñando Como es Yo las verdad No las conozco Dice Marlo Que pican Dice que muerden Dice que muerden Ahorita A ver si es cierto Y también Leo creo que también Se va a meter ¿No? Ahí va a Anestr Marlo no quiere Va a estar detrás de cámara Ah si también En los tres canales Va a estar viendo video Por cierto Ahí en el de Leo va a ver En el de Marlo También va a estar ahí El detrás de cámaras Dice Y pues ya aquí Este Van a estar viendo Ahí más cosas Les vamos a enseñar Peces, gambas También por ahí ya Caracoles También tienen muchísimo Por acá pasa un Este Como un río También Es un canal A ver si ahorita Igual hasta nos llegamos A meter Ahí vamos a ver Y bueno Pues ya lo que sigue Entonces sería Ya este Sacar las langostas No se lo pierdan Sigan acá con nosotros En sintonía Y bueno Pues ya nos vamos a meter Aquí al estanque Solo Porque no hay nadie Vamos a aclamarnos Hasta fría Ah no machis Está bien hondo No he pisado Mi cara de Si se siente Como lamoso Como algo Con lama No se siente Y no van a salir ojos Ya andamos acá Ya andamos acá Porque sabía que iba a estar Fría el agua Por eso trae suéter Ese güey Miren ya andamos acá En el estanque Vean Está bien bonito Aquí todo esto Una muy buena experiencia Gracias al amigo Marlon Ahí que nos invitó Gracias Marlon Por habernos invitado No de qué Está muy chido Todo esto Toda esta experiencia Suéltenlas Por ahí anda Ahora todas las vamos a pescar Pero vean Aquí ya estamos en el estanque Aquí en la La granja de peces Está muy chido La verdad Todo esto Toda esta experiencia Déjenme les grabo al Leo Para que lo vean Para que vayan conociendo Al verdadero Leo Ahí también Ahí está el Leo ya También está grabando Apenas me lo pude traer Lo pude sacar de su casa Porque ese cuate No quería salir Y vean Ahorita vamos a sacar Las langostas Esa es la cuchara La que llamamos La cuchara Me voy a poner rápido El calzón Ay cabrón Creo que sí me picó Una langosta aquí Sí sentí Se hace como así Se siente como así No Me sentí así Como un piquete Sí te lo juro Aquí Por aquí Pero nada Me sentí así Como que para que me alejara ¿Por dónde están las langostas? Ah en la oilla En las oillas están Sí Ahorita las vamos a sacar A ver qué Ah no Cualuna Un chingo Esa es donde ¿Aquí nada más la hiciste? Ahí están ya ¿Langostas de qué tipo es? ¿No sabes? Es langosta azul Langosta azul Esas son para comer Y para También como para Mascota Digamos ¿Pudría ser? Sí Para mí Ahorita vienen las grandes Esas son las chiquitas Órale Aguas luego ¿Qué les he quedado atrás? Ahorita son tus pompis Aquí ya se quedan las chiquitas Creo A ver Ahí más o menos ¿Están para el caldo o todavía no? Ya están para el caldo Están bien azulitas Muy bien bonitas Estas ayenas morelos Las venden como en ¿Qué güey? ¿En quinientón? Ahí está lo que nos vamos a estar echando Al caldo ahorita La están sacando ahí con la cuchara A ver ese güey Esa es la chida Ve el color Está bueno ese color Ve el tamaño Ve el tamaño De esta grande Con las otras Se cambia bastante Están como los peces Como que me están así Como picando los pies Mira Voy a traer otra Están chidas güey Están buenas Y a ver si nos salta el copyright Le vamos a tener que Meter otra música Ahí ve la forma en que lo saca Ahí meten nada más la cuchara Como abajo Como que le barre Y ya nos Ahí a ver si saca algo A ver si saca algo También por ahí Andan las mojarras Marlon ya se nos escapó Marlon ya nos dejó por acá Cazando A ver si saca algo A ver si saca algo Órale güey Ahí están las grandes ya Ahí ya salen más las grandes ¿No? Sí ¿Cómo le pican la cola? Es que se quedan como de espaldas Y ya luego se enderezan De chicas hay un buen Sí ¿Y estas para qué las crían? ¿Nada más para consumo? ¿Para consumo personal? Sí Sí, de vez en cuando Pienen para Hay una que otra vez Langosta azul Australiana Australiana Tiene unas pinzotas ¿Qué tal pican estas? ¿Qué tal de fuerte? Marda Sí ¿Sí? Sí Están padres Bueno pues ahorita ya Lo que sigue es Echárselas al caldo ¿Estas cómo se preparan? Las hacen en caldo O también fritas Así tal cual Completa ¿No se le quitan nada? Sí A la cabeza Lo demás se queda Bueno Aquí hasta langostas ¿Qué? Tengo miedo El Marlon Mira ya regresó Cambiado Se iba al balneario Echate un clavado Marlon Echate un clavado Ponle el dedo ¿Aquí? Ahí ¿Aquí qué pasa? ¿Qué más había aquí en este estanque? Los guppies A ver Vamos a ver si intentamos aquí con la cacera que saca Ah miren Ahorita vamos a cazar también ahí Algunos peces Agarra a chavos Que se los grabo ¿Esta? ¿Esta? A ver ¿Esta no? ¿Se vio? Se vio muy Sí 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 Aquí alcanza a agarrar uno ¿Qué vas a sacar? De la experiencia del Marlon ¿Qué vas a sacar Marlon? De la angosta ¿Esta era una chiquita por la hembra? ¿Cómo sabes cuando son macho y hembra? Son macho y hembra ¿La hembra? Sí Mira Una chiquita No sé si sacaron No no Ah mira Las bebés Las crías ¿Esta es como cuánto tiempo tendría esa? ¿Cuánto tiempo tendría una herida de estas? Muy Ah Ah Es chiquita Sí Ah Hay varias de esas aquí Es una hembra Yo ya pisei varias wey Creo Mañana todas las Están flotando Mil muertas ya debiendo acá todo wey ¿No me va a mario? ¿La esquina? ¿La esquina? Ah, ya en trabora ¿Ya se siente calientito el agua? ¿O te echaste una mierda wey? No manches Se le dieron las orejas rojas Se le dieron las orejas rojas Esa es la colibora Ya viene aplastada No manches No manches ¿Eh? Yo sí he pisado como varias cosas que no sé qué son wey A ver ahí El marlon a ver qué saca El saca Betas que saca Saca langostas Saca langostas Nada wey Pasura wey A ver trae Vente para acá Para verla Te digo wey que lo más es como que pisas algo Ah, yo también aquí están Ah no manches Mira si esta muerte creo wey Están bien prensadas ¿no? Si son las coidonas las que vas pisando ya sentí vey Vean toda la variedad que tienen acá Vamos a agarrar las estas porque están bien chiquitas Ay wey Ya le no pica Mira ahí se quedó una La que se quedó bien prensada allá ¿Allá? Allá va Y bueno pues ahí está Ya estuvimos sacando Deje de grabar Por eso los demás youtubers no subimos wey Por wey es como tú Ay Es para que conozcan el verdadero LP Es para que vean ¿Quién es? Cobra eh también ¿Ahorita cuánto me dijiste que ibas a cobrar? Entre 7 y 10 Vean Ahí nomás Ya se va a regresar yo creo un camión el wey Yo lo que les voy a dar es este Ahí está Ahí estamos en el estanque ¿Quién es el estanque? Es donde estamos sacando la langosta Ellos más que nada la hacen para consumo personal Y ahí a veces dice que les llegan a pedir Está muy padre Ahorita vamos a sacar acá Por allá hay más estanques Leo ya empezó a grabar Ahorita que estoy grabando claramente Porque no deja grabar él Y ahí está Salve Ricardo Vamos a sacar unas Unas langostas De aquí me pusieron la cuchara La red cuchara A ver A ver agárrese ese pez ¿Qué será ese que agarres ahí? Que extraño wey A ver si nos deja Nos deja unos Este El que saque menos langostas Paga la chela Ahí está Ahí está Ya está el reto Ahí va a venir la técnica Ahí les va mi técnica Que voy a utilizar Patentada esta Clavar la cuchara Así Hasta el fondo Hasta el fondo Y ahí dice como barriendo ¿No? Ey Iba a decir Ahí me distrajeron Ahí ya me distrajeron Ahí ya me distrajeron wey Dos peces Dos peces Ahí están miren Ahí están miren Miren los Eso fue lo que sacamos Varios pececillos Ahí está Vale Leo A ver Leo De aquel lado De aquella esquina A ver qué A ver cómo le va Pero tú Agárrate Ahora si quieres Ahora va Leo Ahora vamos a que aquí Agarra el LP El LP fuera de su cuarto Por fin Afuera de su cuarto Miren cómo está todo mojado Quién sabe qué traes atrás Wey Algo traes atrás No se vale De este lado había más De este lado no habíamos sacado Ahí va ¡Hala! A quien nos toca A Leo Vamos a ver ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto sacaste wey? Una, dos, tres, cuatro, cinco No pues sí Pura chiquita Vea también Y le di un pescadote Sí Pero métele así Muerto wey El pinche pez Ahí está Pero a ver Para que el Ricardo Se dispare la chela Se agarra una Sí Sí wey Cometela wey Cometela wey Para que miras una cebra A ver si también Hace rato las aventaron No, se atoró ¿Has de cuenta que agarra? Te la tienes que comer Toda de completo Ah que se sabe de la red, ¿no? Ahí está, mira, ahí está Esta gradota wey No, ok No, mamá Es que se me fue Ahí está wey Vale Ahí está Ah, jale Ahí está Ah, jale Ah, jale Ahora te lo te prensa wey Ahí está Es el LP para que vean Oye amigo ¿Tú eres el LP? ¿A cuál es el LP? Así llegan wey Enamorélos Ajá ¿Y yo? ¿Y yo? Se ve bien panequeado Bien panequeado Y luego, eh ¿Por qué? No, le hace Se queda ¿Te debe algo? Se queda, ajá Se queda así pensando Eh, depende Depende Dice Está bueno pues acá ¿Te cae mal, Leo? Andamos de acá Echando también cotorreo Tantito, un poquito Ahí vamos El experto A ver si No voy a agarrar nada Marlon, ¿cuántas sacaste? No, ya le hizo ese wey ¿Cuántas sacó? A ver ¿Cuántas sacaste? Casi como tres también wey A ver, pero yo me voy Para el lado donde se va a ver Ahí está De repente vamos pisando Las, las vamos pisando Se va encendiendo Y le quita uno Le corta ¿Ese no se cae, no? No Este se cae Creo que no ¿Ya está grabando? No Y acá fue todo lo que se pescó A ver Ala Ahí está amigos Todo lo que se sacó Esos ahorita van a andar acá En la barriga del Van a dar todo por alimentarnos Ya tiene huevos Esa, ¿no? Ah, esa es hembra Esa mejor hay que dejarla Para que dé más crías No se suelta No, yo, ¿eh? Unos colores bien chidos La cabeza dice nada más Mira Esto lo demás Cuando avientas el plato ¿Cómo le haces tus patitas de esto? Agarras De una tenaza Ahí está Vean Aquí Aquí es donde están las Qué buena experiencia la verdad Están chiquitas, ¿verdad? Esas son las hembra ¿No crecen así nada más? Crecen un poquito más grandes Porque ya estaba bien grande La que se encontró Ahí están las langostras Bueno, miren ya por acá Ya anda el Milton Hola 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 El Milton El Gonzalo Bien Buena pesca Bueno, nosotros no hicimos nada ¿Va? Mira, de aquí para acá, Leo De acá para acá, Ricardo Vamos a entrar a otro Otro estanque Ahorita, ¿cuál sigue? A ver, acá vamos a lavar Vamos a sacar las ranas Ahorita Ya no se va a lavar Pero se van a sacar las ranas Ahorita vamos a sacar unas ranas Entonces Y ya este Es lo que va a seguir aquí Pues ahorita nos seguimos viendo Bueno, amigos Ya estamos ahora Acá en otro estanque Ahí está el Marlon Que nos va a hacer meternos otra vez Ya nos habíamos secado Ya nos habíamos echado acá Una chelita y todo Ahí viene Leo También se meta Y ahí tienes que meter, güey Ahí anda nuestro amigo Uriel Saluda, Uriel Ahí el que nos hizo los dibujos Muy buen suscriptor Ahorita nos vamos a meter aquí Vamos a estar ahí este ¿Aquí qué hay? Rana albina Reproductora, ¿no? Hay aquí unas ranas También van a reproductoras Las vamos a sacar Estas nada más Vamos a cazarlas A ver si se dejan Y pues A ver, vamos a ver Qué pasa aquí en este estanque Y bueno, amigos Aquí ya ¿Aquí crees que no tienen pez? Ah, mira Acá una chiquitita Una chiquitita Ah, pero son bien rápidas, güey La iba a grabar y se fue Miren, por ahí andan Allá andan las Las ranas Miren Ya se empezaron a mover Ya se empezaron a mover, Marlon Ah, se fue Ya la aplastaron Aquí vamos a sacar unas ranas albinas Este estanque Este estanque tiene poquita profundidad ¿Esto por qué tiene poquita profundidad? ¿Para que no se salgan las ranas? Eh, no, nos hicieron favor de Nos hicieron favor de Este, bajarle el nivel Ya que como son estanques Es muy grande Tarda en En vaciarse Nos hicieron favor para Que tuviera un nivel bajo Y poder sacarlas Ah, para más fácil Sí Para hacerle más fácil Bueno, ya está el LP Como siempre Ya Ya me cansó ese güey Ya me cansó ese güey De estar logrando un tanto Ahí está nuestro Amigo Uriel Nuestro nuevo amigo Uriel Saluda Uriel Ahí va a estar saliendo los videos Miren ahí Ahí ya viene Ah, estas casan bien fáciles, ¿no? Así nada más con la cuchara A ver, miren Ya salió una Ay, agarraste todas, güey Ya agarró todas Ya terminamos, vámonos Se acabó Vamos a seguir pidiendo Sagen las chelas Están bien gordas Están bien gordas De huevo Como un güey casi Vídeos que conozco Enormes, güey Por ahí se quedó una Por ahí salió Por acá salió uno todavía A ver Agárrala, agárrala Bien Ahí está Ahí, toquenlas, güey A ver Ay, no, me da más como A ver, yo se la voy a agarrar Yo se la voy a agarrar A ver, agárrala Ay, güey Se siente como gelatinosa Oh, se siente bien loco No se siente feo, güey Es como algo viscoso, güey Mira, esa no está tan Es que el Ricardo Las ranas andan quitándose ya La, no sé si era fobia o No, es como Como algo más asquerosillo, güey Porque aquí las ranas Como vieron en el video No se siente nada, pinche Leo Tú qué, no querías Esa está bien gorda Una de esas como un sapotoro Ah, ya ¿Se sentían feo? No, se siente raro No se siente tan feo Se siente como esas bolas Así que para El desestrés La apretamos Miren Esa, ¿cómo o qué? Si dan ganas, ¿verdad? La sacan la rana Esa, ¿cómo? Las vamos a vender para desestrés Ya no Esas son las reproductoras, ¿no, Marlon? Sí, estas son las Estas las vamos a sacar Las vamos a separar Aquí ya Ah, miren, ahí andan dos A ver, deja ver si puedo sacar una con la mano, güey No, güey, estaba cabrón con la mano No, está difícil con la mano Ay, ya me pegué Venía por Alexis, pero el Alexis no vio Vino por el Alexis, pero Ya, pues, no, no vamos a grabarlo La leo ya Las obras, vamos a ver las obras Espera, ya se rifó Mira, lo hubiéramos traído para la pescada Ah, güey, para las langostas Se perdió lo de las langostas A ver, déjame echar esas con la cuchara, güey Grábame A ver Ahí ya está grabando Nada más cuidado con el celular porque se cae Ahí va, ¿eh? ¿Para qué me lo das? Agarra también el celular Ahí está, vamos a ver cómo están Esas no son como las langostas, güey, no, corre No las quiero aplastar, yo hasta las aplasto, güey Miren No, no, reprobado Es que no las quiero aplastar, mira Dale, dale, tú dale sin miedo, dale sin miedo Ahí, ahí un corte Ahí está, ahí está Ahí agarré una, pero la otra, espera Ahí mero Ahí está Ahí está Ahí, éjale Mira, ahí está Deja las hijas yo Estas pueden estar bien afuera del agua No, porque también son como las ¿Se secan? Sí O sea, si las hijas que te dejas son 100% acuáticas Eh Deben de estar, güey Pueden estar, güey No se dejan, güey ¡Órale! Es que son muy resbaldosas Agarra, mi perro Por decirles tan feo, güey Por decirles tan feo las runas aquí Te parecían Aquí está Tengo una Por decirles tan feo Por hacer esa comparación tan mala Vamos a cortarle y otra que las agarre Ahí está Ahí está Ya, ya, por fin Ahí está Ahí quedó Pero falta aquí el Leo Hay que liberarlas para que las agarre Segunda toma todas afuera Todas afuera Todas con la mano Nomás que las eché en la red para Y aquí había unas también chiquitas Ahí las sacaron El Buriel se rifó con las manos Por acá están Ahí ya salió una grandota A ver El Leo, güey El Leo ¡Órale, Leo! La prueba ha llegado, güey Con la mano, güey Sí, se vean las chiquitas ya Que sean libres No, con la mano era, güey Con las dos manos Con las dos manos Con las dos manos, güey No, ya la soltamos Va, a ver Ahí se va a rifar el Leo Va a agarrar una rana albina Primero no las quería agarrar Primero no se quería ni meter Que porque le daban asco Que guácala Que porque le recordaban a un youtuber Y ahorita ya se la va a cazar Se viene el Leo Cazador de Cazador de ranas Se ve un chingo, güey Si es amarilla Ahí la va a ir correteando así Todo el camino No corras No corras, perro ¡No! No, ya Ya tercer intento, güey Ya tercer intento Si no hay que sigue Si no hay que sigue Son muy resbaladizas, güey Va a estar imposible así con las manos Ya con la red Ahí está, fuerte, 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 fuerte Fuerte ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Ya le sacó todas las tripas Buena, buena casa Ya aviéntale ahí a la tina Listo Ahí están todas las ranas que cazamos ¿Eso es que les van a cambiar, no? ¿De tina? Sí, no, de tanque Porque ahí están todas Ah, de tanque Ya les van a pasar Una tina más grande Una tina Lo doble de esta nomás Esta tina está muy chiquita Ah, no, también dijo que sacábamos las chicas, güey ¿No? No había No había chicas Pues ahí están Están las ranas salvinas También ahí, si les interesa Número Número 7, 34, 128 No, me equivoqué Número 7, 34, 158, 46, 94 Ahí está Taca vetas, el anuncio Tenemos mayoría de menudeo Ahí está, ya saben ¿Qué más hay, Marlon? Gambas Gambas Betas Betas Recoridoras Caracoles Cíclidos Tetras De todo Ah, mira, un renacuajo Está bueno ese Miren, aquí en el Uriel Nos encontró un renacuajo Y por ahí también hay unas chiquitas Ya se las enseñamos Pues bueno, ahorita vamos a seguirle Vámonos al otro estanque Vamos al otro estanque ¿Qué vamos a hacer en el otro? Eh, hay un estanque comunitario Ah, sí, ahí vamos a ver Más variedad de peces Y las gambas Las gambas también faltan Va, pues todos vámonos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!